María 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 Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido a América, y ha venido a América Y ha venido a América, Zahela Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Y ha venido a América, y ha venido a América Y ha venido a América, Zahela ¡Suscríbete al canal! 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 Qué alegría para mí, qué alegría para mí cuando lloro me toca el Señor Qué alegría para mí, qué alegría para ti cuando lloro me toca el Señor Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Dígalo una vez más en esta tarde Yo quiero más y más de Cristo, yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia, yo quiero más y más de Él Aleluya Lloramos papá Bendecimos tu nombre Quiero levantar mis manos Bueno Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Como dice hermana María Leticia Gracias Jesús Aleluya Gracias Jesús Por ayudarme Por bendecirme Aleluya Gracias Señor Gracias Padre Pío Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Levanto mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido Conmigo Conmigo Precioso Papá Papá Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Haber tirado una vez más En esta tarde Gracias Jesús Así es Gracias Jesús Por bendecirme Por bendecirme Por bendecirme Por pelearme Por pelear Por pelear Por nuestra vida Y por guardarnos Todos los peligros Todos los peligros Solo quiero cantarte Levanto Mis manos Mis manos Para agradecerle Para agradecerle Lo bueno que ha sido Conmigo Bendito Jesús Jesús Dígalo Dígalo Levanto Mis manos Para agradecerle Lo bueno que ha sido Conmigo Precioso papá Gracias Jesús Gracias Jesús Por hacerme Por hacerme Gracias Jesús Gracias Jesús Por hacerme Por hacerme Por hacerme Por hacerme Por hacerme Amén Te adoramos Jesús Para entonar este canto Yo te busco Hermana María Leticia Hermana María Leticia Están bendecir Diciendo Yo te busco Recibe Recibe esa bendición Yo te busco Con fuego en mi corazón Te anhelo Te necesito Te anhelo Te necesito Te amo 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 ¿Por qué tenemos hambre de ti? Devisiones de partes de la hermana en Cristo, María Leticia González, solista del Señor Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón una vez más Yo te busco, yo te busco, con fuego en mi corazón Y atentos, te necesito Y atentos, mamá, que avisé Dígalo en esta tarde Y atentos, te necesito Y amá, mamá, que avisé Y atentos, te necesito Y atentos, te aboná, que avisé Te quiero anhelar cada día En medio de la enfermedad, del fracaso y de la lucha Yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Y yo te busco, yo te busco Con fuego en mi corazón Y el corazón Y eso dice Y atentos, te necesito Y atentos, te necesito Y atentos, mamá, que avisé Y aquel mar que he necesitado Te amo más que avisté Ahora vamos junto hermana María Leticia Y yo te busco Y yo te busco Tu fuego en mi corazón Una vez más de mal la María Leticia Y yo te busco Y yo te busco Recibe mi adoración Y esto me sé Y aquel mar que necesito Y yo te amo Y yo te busco 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 Ser una alabanza de adoración, es lo que canto para ti Señor Te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Te alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Con este canto te quiero decir Que yo te amo con el corazón Una alabanza de adoración Es lo que canto para ti Señor Tu hermana María Leticia Y alabaré Mi salvador, porque eres digno de adoración Mi salvador, porque eres digno de adoración Da de gracias a Dios en todo tiempo Porque esta es la voluntad del Señor Amén Amén Dios me bendiga mis hermanos y hermanas Así que Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona tus ofensas Como también nosotros perdonamos que nos ofenden No nos dejes que la tentación Líbanos del mal Amén Dios te salve María Llena de gracias Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Al Espíritu Santo Como era principio Y siempre Por los siglos de los siglos Amén Alabado sea Jesucristo Por siempre Sea alabado Último canto hermana María Leticia Una día que baila la cámara No sé pero Himnos de gratitud Amén Cántala Va Entonces último canto Canentón También mucha buena hermana María Leticia También en tu ministerio Quiero cantarle a Dios Quiero cantarle a Dios Un himno de gratitud Porque Él ya me salvó Con su sangre allá en la cruz Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz Por la paz Que tú te has dado Gracias te doy mi Dios Y aunque muy débil Y aunque muy débil Tu poder me da valor Satisfecho yo estaré Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Por la paz Que tú te has dado Y gracias te doy Señor 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 Gracias te doy Señor Quiero cantarle a Dios Un canto de gratitud Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Señor Y gracias te doy Jessica Y gracias te doy Señor Satisfecho yo estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy mi Dios Por la paz que tú me has dado Gracias te doy mi Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Por la vida Por la salud y el trabajo de cada día Gracias por tus hijos radicados De la Unión Americana Gracias te doy Señor Gracias te doy Jesús Por la paz que tú me has dado Gracias te doy Señor 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 Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era a principios y a diciembre Por los siglos de los siglos Amén Ángel de mi Padre a dulce compañía No me desampares ni de noche ni día Amén En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén